Con la instalación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales, inició el proceso de negociación del salario mínimo. En la primera reunión, el Banco de la República reveló que la inflación podría llegar hasta el 6,7%, cifra que no estaba en los planes de muchos y que podría impactar las pretensiones de algunas partes. Quede ser el máximo del mínimo, sin hacer demagogia ni populismo, y otros querrán que sea el mínimo del mínimo. Ese pulso va a ser de todos, de todos. Mi obligación es buscar el máximo del mínimo siempre y cuando sea concertado. El próximo jueves, una vez se conozca el dato del Producto Interno Bruto, las partes se volverán a sentar y se espera que centrales, obreras y empresarios presenten su propuesta. Para la CUT es exigible el 12% de incremento salarial, teniendo en cuenta que el salario mínimo en los cuatro últimos años ha perdido cuatro puntos de poder adquisitivo. Si a eso le sumamos los seis puntos que corresponde a la inflación de este año 2015, iríamos en diez. Los parámetros para fijar el salario mínimo son la inflación del año causado, el Producto Interno Bruto y el aporte de la productividad al crecimiento de la economía.